Música 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 Los piratillas de la muerte MADRE MIA MADRE MIA Ojo no estará esto chetao no No me he fijado tío me lo ha robado todo Nos vemos en una partida OP no Pero que no tengo cofre amigo Amigo No tengo ni uno como Yo mi full diamante hasta aquí Aquí también mi full diamante Aquí aquí hay coge tu ese Ah vale si es OP eh Llegamos a la conclusión de que es OP Te acabo de tirar ahí, son piedras pero Son piedras pero no son Que haces loco Ahí tiene, ah vale No me habrá tirado no Ah no vale vale Dejame ponerme full diamante Que si no no puedo dar guerra A ver vamos a ir haciendo un puente Uy Me he bugeado Vale te veo A lo mejor sales y eso eh Adios Pedrín Me has quitado la feira Ay que me la he llevado compañero A ver vamos a Juego ignio 2 Juego ignio no creo que se llame eh Tú tienes un underpel yo no voy Eh si y 3 y 2 golden notch Osea La la manzana esta que te la chuta Si no te para ni chup no re Venga A ver compañero hay que ir a 0 0 Vamos a 0 0 Mira ves aquel ves aquel Lo veo lo veo compañero lo estoy visualizando Tiene un antinopa que no se hace ni el Madre mía No jodas El antinopa que tiene Esto no será que esto no tienes puntería no Mis cojones que le he dado la primera Ah vale vale entonces Me chuto la notch Venga vamos por la notch Adiós que tiene puncho 8 Me voy Adiós Te he tirado pero tranquilo te soporto desde los aires A ver compañero esta partida voy a ganar Te voy a ganar Hasta luego Me va a tirar a la puta Jajaja Que mal tienes abogacuera si compañero Corre corre sin nada Un tío sin armadura ayúdame Ayúdame compañero Le va a pegar un troncazo en la cabeza Tú que voy con el de Faul y no soy muy bien ¡Hala! Pero no seran estos los arqueros de la muerte Jajaja Jajaja Este no se cae o que? No es una mierda loco Si con el de Faul Es que no se puede caer de Faul tío Mira, 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 mira ¡Tangana! Hasta la próxima No, 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 es underpale mía Es underpale mía Es mía Que no se mueve Tú tío Que ha abierto un cofre y todo en su último Ya ha dicho Venga, ¿qué hago? Me tiro, me muero, me caigo Se me cae la fusión, bam Hago un cofre ¡Madre mía! ¡Le estoy poniendo finísimo! ¡Madre mía! ¡Que no sabe ni dónde estás! ¡Madre mía! ¡Te lo has cargado! ¡El Juanito se lo ha cargado! ¡No me una mierda con el de Faul! ¡Cuidado con Julito, compañero! ¡Juanito no te nada! ¡No! ¡Mira que antinopa! ¡Mira que antinopa! ¡El Julito no se quiere mover! ¡Ja, ja! ¡El Juanito tiene unos hacks! ¡Que dices tú, Madre mía! ¡El Julito dice que aquí no me muevo! ¡Mira Juanito! ¡Ha tomado por culo el Juanito! ¡Me han maneado! ¿Cómo muerto el Juanito loco? ¡Que no sé! ¡El Juanito loco se ha quedado! ¡El Juanito loco! ¡Hasta la próxima compañero! ¡Esto no es PUNCH! ¡Mierda! ¡Oye! ¿No tendrá un poco de boost tu arco, verdad? ¿Esto qué es? ¿Que es PUNCH 3 y él no lo hace una mierda? ¡Mira! ¡Ese sí! ¿No ves? ¡Porque ese no es como Juanito se tiene knockback normal! ¡Hasta la... ¡Próxima! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay! ¡Vamos a ver compañero! ¡Tú no serás tonto! ¡Eh! ¡Pero que este me tiene knockback y me tiene mierda! ¡No, no! ¡Ese es como Juanito tú! ¡Ese ha dicho! ¡Yo de aquí no me voy a mover compañero! ¡Yo creo que mi flecha no va a hacer daño eh! ¡Pero no le voy a hacer! ¡Pero dónde vas compañero! ¡Dale! ¡Por favor! ¡Venga! ¡Hasta la próxima! ¡Eh! ¡Un tío si no maduro! ¡Adiós! ¡Que se os carga a todos! ¡Hasta la próxima! ¡Oye! ¡No sois! ¡No sois el team vencedor! ¿No? ¡Madre mía! ¡El amigo Diego! ¡Queda uno que se llama el amigo Diego! ¡A ver dime dónde hay gente! ¡Ah! ¡Ehm! ¡Menos 300, 400! ¡No! ¡En ese barco que tenéis enfrente tenéis gente eh compañero! ¡Son los piratas de la Perla Negra les llamaban! ¡Mira! ¡Mira! ¡En serio! ¿Te has fijado en la feta? ¡Mira qué técnica! ¡Mira qué técnica! ¡Mira qué técnica! ¡Madre mía! ¡Al abordaje compañero! ¡La aprendí yo cuando trabajaba de marinero! ¡No coma y no! ¡Uy! ¡Sá comelo de una noche! ¡Ya toma por culo! ¡Ya está! ¡La técnica del marinero se va al barco! ¡Puta! ¿Cómo se llama este? ¡Jano crack 10! ¡Ya está! ¡No no! ¿Aquí no salen como muchas partículas? ¡No! ¡Aquí no salen como muy poco no! ¡Vac! Aquí la gente como que dice... ¡Hola compañero! ¡Adiós compañero! ¡Adiós compañero! ¡No quieres ser amigo ese! ¡No! ¡A ver! ¿Qué hago? ¡Deseñame! ¡Tú que sabes más! ¡Tú quieres! ¡Mira! ¡La técnica! ¡La técnica del socorrista compañero! ¡Te explico! ¡A ver! ¡Ah! ¡Mira! ¡La técnica! ¡Ya verás! ¡Esta! ¡Me la enseñó Willy esta! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Bueno! ¡Espérate que no tengo palo! ¡Porque he hecho 16 meses! ¡Necesito bloques loco! ¡No! ¡Ha muerto el dedo equipo! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Atención! ¡Ojo! ¡Esta me la enseñaron a mí cuando era pequeño! ¡Marine! Cuando eras un marine chaval ¡En la formación profesional de los marines! ¡Esta! ¡Se llama la 3! ¡48! ¡17! ¡Del volumen 3! ¡O del 2! ¡No! ¡Del 2! ¡Del 2! ¡No! ¡No hay otro! ¡Hay otro! ¡No hay ninguno más! ¡Venga! ¡Confirmamos que estás solo ahora mismo! ¡Porque! ¡Confirmamos que no hay ninguno! ¡Haz limpia la zona! ¡Haz limpia la zona compañero! ¡Me retiro! ¡Nos vemos! ¡Comando Alpha se va! ¡Jajaja! 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 A ver... ¡Madre mía! ¡Se ha metido! ¡Ago sin! ¡Ago sin! ¡Ago sin, aguasan! ¡Ese tiene menor nota que Iden! ¡Ago sin, aguasan! ¿No será esto la minica del chino? ¡Madre mía! ¡Que está aquí lo ese! Mira, mira, mi compañero A ver, esto no suena a Goku Está llamando a su madre Exacto Está agregando Skype ¿Pero qué hace? Que no, que ese es como Juanito Son gente que no le gusta moverse Vale Y si tiene un escudo Y a lo mejor los pone finos Adiós el escudo No, he quemado un underpin No tendrás tu resistencia hacia el fuego, ¿no? Es que... Anoche Vengo del infierno A ver, quedamos tres Adiós, mira lo que han hecho en este barco, tú ¿Qué dices? Mira el barco de la perla negra Eso sí saben hacer estrategias, tú Madre mía, ¿qué le ha pasado? Que esa... No, eso son marcas de guerra, ¿eh? Ese barco ¿Se podría decir que se ha quedado hundido en lava? Pues sí, compañero Y nunca me han dicho Mira que ha quedado está todo, tú ¿Dónde hay gente, loco? Arriba del barco Del barco Se han montado campos ahí Madre mía, ¿no serán los camperos de... Los piratas camperos? Oye, títulos tendrás para esta partida, ¿eh? Tienes unos cuantos Tengo más títulos que... Que un titulante sin trabajo ¿Qué cojones? A ver, les tienes ahí acechando Cuales ardillas voladoras, ¿eh? Le voy a hacer la técnica... La de antes La misma ¿La mismita del marine? Venga, venga, venga A la madre mía Esto no es un campero Esto no es un campero Esto no es un campero Hasta la próxima Adiós Nos vemos ya Venga, ya está Nos vemos ya si eso luego cuando salgas Asómate el otro El otro ¿Por qué no se asoma? Creo que ha aprendido la acción De su compañero Hasta luego Sí, pero yo creo que no es suficiente Venga Pues he ganado, compañero Madre mía Madre mía, que victoria más merecida Esto te serve totalmente ¿Y el título era? Eh... Los piratas de la muerte Pues ahí estamos